Ritmo a la clave para marcar que sabrosa está la rumba y yo la quiero bailar que sabrosa está la rumba y yo la quiero bailar Ritmo, ritmo, ritmo para gozar para gozar para gozar para gozar que lindo suena la tumba la clave para marcar que sabrosa está la rumba y yo la quiero bailar que sabrosa está la rumba y yo la quiero bailar a bailar a gozar que lindo suena la tumba la clave para marcar a bailar a bailar a gozar que sabrosa está la rumba y yo la quiero gozar a bailar a gozar ponga atención caballero que sabrosa está la rumba a bailar a gozar a bailar a bailar a bailar a bailar ¡Gracias! A bailar, a gozar Qué lindo suena la tumba La clave es para marcar A bailar, a gozar Qué sabrosa está la rumba Y yo la quiero gozar A bailar, a gozar A bailar, a gozar A bailar, a gozar